Bésame Solo bésame Son besos que me llegan al mar Que no llenos para nadie Solo bésame Solo bésame Te esperas Solo bésame Te esperas Solo bésame Que sea solo un beso de estrella de corazón De revivir aquello que pasamos con Que sea solo un beso de volver a encontrarle La solución de algo que no quiere curar Que me lleva a la locura con tan solo un beso Bésame De un beso de tu que me llega a la mar Que me lleva a la cama Solo bésame Tu manda tu primer beso que recibos Cuando te quiste al oído tu amor Solo bésame Espera Solo bésame Espera Solo bésame Tu manda tu vida y te creas de llenar De hablar en el sistema de volver a conversar Tu cariño y tu abrazo siempre entero Y así me sentía Y así me enamorando de la casería Toda la cura y ya no quiero seguir Y con las penas ya me mando de no estar junto a ti Ahora entiendo Yo te voy a hacer gran cor Si nunca te invito a ti Te mueres mi corazón, por nosotros, brother Eres el hombre Cójate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que es por eso que estás indecisa, mi amor Y no te has entregado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Siénteme a mí Vamos a hacerlo ahora Acércate a mí Me vuelves loco Me vuelves loco Bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como a nadie tú has besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame